Investigué al maestro como dijiste. ¿Quieres esto antes o después de tu debut? ¿Qué encontró? Nada malo. Unas multas por velocidad, pero historia trágica. Y su esposa desapareció hace dos años en Carolina del Norte. ¿Carolina del Norte? ¿Tiene el nombre? Sí. Isabel. Isabel. ¿A qué te dedicas, soltero número tres? Yo soy plomero. ¿No es maravilloso? Un plomero nunca sobra. Continúa. Número cuatro, Alaric Saltzman. Vaya nombrecito. ¿A qué te dedicas, Alaric? Soy maestro en la preparatoria. Uy, belleza y cerebro, chicas. Vale la pena. ¿De qué das clases? De historia. ¿De historia? Danos algún dato sobre Mystic Falls. Algo raro. Ah, pues... Seguro guardar las mejores historias para su cita. Y al final, pero no al último, Damon Salvatore. ¿No hay mucho sobre ti? Pues no cabría en una tarjeta. ¿Algún pasatiempo? ¿Te gusta viajar? Ah, sí. Los Ángeles, Nueva York. Estuve hace años en Carolina del Norte, cerca de la Universidad Duke. Creo que Alaric estudió ahí, ¿no? No, Rick, porque sé que tu esposa estuvo ahí. Una vez me vi con ella. Ella era una gran chica. Nunca te lo dije. ¿Por qué? Porque era... Era... Deliciosa. ¿Estás bien? Quiero aire fresco. Elena. ¿Él la mató? ¿Demon era el vampiro que lo hizo? No sé qué pasó. Alaric dijo que no encontraron el cuerpo. Por favor, Stephen. Ya lo sé, lo siento. Quería decírtelo, pero yo quería información. Sentía lástima por Damon. Esperaba que esto de Katherine lo cambiara. Fui tan tonta. Él no sabe de la conexión contigo. Quería confrontarlo, pero es inestable. ¿Y por qué lo estás protegiendo? Porque tú no eres la única que está esperando que él pueda cambiar. Ese hombre. Vi a ese hombre en casa de Trudy. Ve al bar. Rápido. El soltero número tres se va con el tres, nueve, cuatro, cinco, ocho. Soy yo. ¡Ay, Kelly Donovan! Hermoso. Seguramente van a divertirse mucho. Felicidades, señora Donovan. Oye, ya. Ya basta. Deja de esforzarte con... Esto que haces, esta lindura, es falsa. Como tú y tu mamá. Por alguna razón, Matt cayó contigo, pero yo no lo haré. No me agradas, ¿oíste? Y dile al plomerito que estoy en el bar.